Buenos días, Lissén. Buenos días. Ya tienen la, en este caso, la posibilidad de compartir para que comiencen a exponer. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Lenin. Yo no quiero comenzar, Lissén. Comienza usted. Ya, ya, a ver. A ver. Espérenme, abro el archivo. Lissén. Sí, dígame. Lissén. Él dijo Lissén, de educación física, que le pase el comunicado de que le diga a la señorita Wendy, que no asistió ya a clases y para que recupere esa nota. Ya, todavía no está Wendy aquí, así que rato que ingrese. Pero usted le diga, Lissén. Porque me dijo que le diga al doctor. Ya. Ya, Lissén. Ahí, ahí se ve, Lissén. Ya. Pero si ve o no. Sí, se ve. Ya, a ver. Ya. Buenos días, compañeras y licenciadas. A mí me toca exponer sobre la obra de la suegra, que es de Terencio. Vamos a ver primero la biografía de Terencio. Ya, entonces, dice que su nombre en latín es Terentius Afer. Terencio fue un autor de comedias durante la República Romana. Terencio, se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Aunque Suetonio menciona que murió en el año 159, creo, antes de Cristo, a la edad de 35 años. Esto da el año de 194 antes de Cristo, que sería el año en que nació, más o menos. Entonces, como fecha de su nacimiento quedaría esa. Sus comedias se estrenaron entre 170 y 160 antes de Cristo. A lo largo de su vida escribió seis obras, todas conservadas. Su procesor fue Plauto. Escribió alrededor de 130 obras y actualmente solamente disponemos de los textos de 21 de ellas. También nació como esclavo romano y tomó su nombre del senador Terencio Lucano, en cuya casa sirvió como esclavo. De ahí fue liberado por este debido a que despertó admiración dadas sus extraordinarias cualidades. Posiblemente y debido a su nombre, Afer, el africano, sea orundio de Catargo. Ya, ahora sí, vamos con la suegra de Terencio. Ya, entonces. A ver. Ya, entonces. Dice que la suegra de Terencio es una obra como de comedia, según las cuales la obra se representó por primera vez, siendo Ediles Curules. Según la didascalia transmitida, desconocido por Códice de Benvino, la obra fue representada en los Juegos Megalenses, mientras que en la didascalia, transmitida por, no sé, conocido como Recensión Caliopea, se dice que la obra se representó en los Juegos Romanos. La primera vez que se representó se hizo sin prólogo, no pudo ser representada íntegramente a la primera vez. Entonces, ya, la obra más o menos trata de un joven enamorado de la cortesana Páquis, que se ha unido a la Filomena en matrimonio solo por obedecer a su padre. Entonces, este no quiere tener relaciones con ella y la mujer conmueve a Pánfilo hasta el punto que deja de pensar en Páquis. Y en un momento está, en un momento que iban a partir a un viaje como de negocios, se dan cuenta de que él está enamorado de su mujer, pero durante su ausencia, Filomena deja la casa de sus suegros y regresa con su madre, la que cree responsable de ellos, y a su esposa sostrata, la suegra de la muchacha. Entonces, Filomena en realidad debe dar a luz a un hijo, evidentemente engendrado antes del matrimonio. Pánfilo, al regreso del viaje, aun cuando ama a su mujer, no quiere que ésta sea restituida. Entonces, los dos padres le inculpan a todo a Páquis que llega a casa de Filomena para garantizar que su relación con Pánfilo sea terminado hace tiempo. Entonces, esto hace que la madre, Filomena, ve en su dedo de anillo que perteneciera a su hija. Se descubre que el padre del hijo es el propio Pánfilo, el cual durante unas fiestas populares anteriores a la boda había abusado, o sea, violado sexualmente, o sea, abusado sexualmente de Filomena, sin conocerla. Entonces, la comedia está sacada de la amónima de Apóloro de Caristo. Entonces, aquí tenemos más o menos unos personajes que están dentro de la obra, que Pánfilo es el joven marido indeciso, del que estábamos hablando ya, matronas. Además, son las herencias. También habían los ancianos, que son preocupados del bienestar de sus hijos y respetuosos, pero a la vez ridículos y grotescos. También está Báquide, es una cortesana y es una mujer noble. Palmenón es un esclavo y la función en esta obra de él hace una exposición. En muchos momentos se la manda fuera de la escena para que no se percaten de nada. Entonces, Filotis es una cortesana, Sira es una anciana y Socias es un esclavo. Entonces, esos son como los personajes que más destacaron en la obra. Y las fuentes en las que yo busqué fueron biografiasyvidas.com, que saqué la biografía de Terencio, y www.criticadelibros.com, es donde saqué de la obra. Y ya. Listo. Muy bien, gracias, Leri. Otra persona que tenga listo y abierto el exposición para... ¡Pobleto! ¡Pobleto! ¡Guaylo, Pobleto! Inicio, ¿confirmo? Sí, sí, ganó más. Ya, prepárense para la mejor exposición de su vida. Aguánteme a su modo, así no goces. Compártelo, 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 compártelo. Compártelo, compártelo. ¡Se ve! Está cargándose. Ah, ahora sí. Ya. ¡Montale, F5! ¡No me dejes compartir! Le tiene que poner habilitar edición. Espere que caiga, espere que caiga. Por favor, alejar esta ventana. ¿Qué dice? Vuelvo a compartir. Ahí está, ahí se ve, ahí se ve. Ahí está, ahí se ve. Ya. ¿Qué, qué, qué? ¿Con cuál se aplastaba para que se comience a reproducir así? Ya se me olvidó, profe. F5. Pero me lleva a internet. Juanca, presentación con diapositivas. Denle un clic arriba en donde dice el menú presentación con diapositivas. A ver, a ver, ya me perdí. Ahí en presentación con diapositivas. ¡Fua! Ya, y ahí ponga desde el principio. ¿Cuál es allá? El profe sí sabido. Bueno, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre el eunuco de Terencio. En sí el libro se llama el eunuco, pero yo le puse de Terencio porque Terencio era el autor. No tengo, yo no puse biografía, yo voy directo al grano. Ya, el eunuco de Terencio es una comedia escrita en latín por público Terencio africano, dramaturgo romano, que se inspira en dos comedias de Minandro. El eunuchus y el colac, protagonizada por Tais, una joven cortesiana de la que está enamorada dos personajes. Un joven de nombre Freida y un militar llamado Trazón. El primero le regala a Tais un eunuco feo y viejo, mientras que el segundo le ofrece una bella esclava de dieciséis años, que se llama Panfilia. ¡Sapepazo! Aquí un poco más de la simulación. Aquí sí me demoro. Crea, el hermano de Freida se enamora de Panfilia y haciéndose pasar por el viejo que un eunuco se introduce en casa de Tais para abusar de ella. Posteriormente, Crea la contrata iPhone, lo que ha hecho con Panfilia y cómo se ha aprovechado de su sueño para violarla, en lo que constituye una de las páginas más eróticas del teatro latín. El caso es especialmente grave, por cuanto Panfilia no es una esclava, sino una muchacha libre que está ahí piensa devolver a sus padres. Sin embargo, como es habitual en el género, al final de todo eso se solucionará y se llegará a un desenlace feliz, gracias a la boda de Crea con Panfilia. Mientras tanto, Tais se reconcilia con Freida. Con esta obra, como explica el director del montaje, volvemos a comprobar cómo seguimos manteniendo esa capacidad que tras más de dos mil años nos da gracia de la misma cosa con los mismos sketches. Las mismas situaciones. El director ha reducido la obra a un total de seis personajes, centrando la acción en el eunuco aún en mayor medida que el texto original, sin olvidar que la clave y el personaje de la joven Tais que nos llevarán a un mundo de grandes pasiones. Esta obra no tuvo gran apoyo del público, ya que de las no sé cuántas miles de personas que vieron, solo al 54% del público les gustó el libro, ya que como contenía muchas escenas eróticas y combinaba la comedia, era más como humor negro. Y eso fue lo que me ha agradado mucho a la gente. Entonces, ahí concluyo, profe. Gracias. ¿Y qué es un eunuco, Pablo? Es que, si les digo, se van a traumar. Una persona que está castrada, diga ahí, suficiente. No necesita irse hacia más. Es una persona que está castrada porque a esas personas les ponían a cuidar vírgenes y para que no se aprovechen de las vírgenes, les volaban el pitulín. Ya, correcto. Es para ver, no es yo sin eso. A ver, siga por favor la siguiente persona. Alguien que ya tenga liso y abierto el PowerPoint para que siga. Lesslie. ¿Cuánto me va a poner de nota, profe? Después subo yo las notas. Lesslie. Al Dennis, dígale el licencio, yo tengo el archivo de él. Ya, señor Silva. A ver, vamos. Diga, siga, Dennis Silva. Ya voy, pero yo tengo mi documento. Ese no sirve. O sea, o sea. A ver. Creo que es. Ahí, ahí, sí se ve. Dale, háblame. Dígame si se ve, licenciado. Sí, se ve. A ver, buenos días, licenciado y compañeros. Hoy les voy a exponer sobre el tema que me tocó. Es Edipo en Colono. Y su autor fue Sófocles. Veamos primero la biografía. Un poco de biografía de Sófocles. Y a ver, Sófocles nació en Colonos, Atenas, Grecia. Su lugar de muerte fue en la antigua Atenas. Y pues, Sófocles fue un poeta trágico griego. Aquí podemos ver una fotito de Edipo en Colono. Así de la portada. Así bien poderoso. Y a ver. Esto ha sido considerada con aspectos biográficos del poeta. Parece que el anciano Sófocles se vea en un Edipo anciano que busca la paz de la muerte. Aparece una figura diferente a la del rey Edipo. Un hombre tan castigado por la vida. Que en su muerte será elevado a la categoría de héroe. Y aquí viene el argumento. Esto es lo que encontré según busqué. Edipo, agobiado, anciano, guiado de la mano por Antigona. Llega ya como un terreno de su atormentado destino a Atenas. Sobre la colina consagrada al héroe Colón. No lejan a Eumenides. Allí, según el oráculo de Febo, lo acogerán las venerandas por fin en la paz última. Y su sepultura será garantía de seguridad para la piadosa y hospitalaria ciudad. Mientras los ancianos atenienses se dirigen a informar al rey Edipo. Llega de Tebas a la otra hija, Ismena. Quien comunica que Eto, Eteocles y Polinices han llegado a la lucha armada por la herencia del reino paterno. Y suplican a ambos que regrese al padre de Tebas. Pues conforme al oráculo, él será garantía de salvación de su padre. Los demás, Denis. Perdón, aquí Antigona fue una... Era hija de Edipo y Yocasta, hermana de Ismene, Etocles y Polinices. Y ahora, lo último. En el siguiente punto, dice... Pero los hijos que le expulsaron y forzaron a grabar Errante y Destelado no lo podrán ya recuperar. Edipo se quedará en Atenas bajo la protección de las diosas venerandas. Entonces, revela a Teseo la recompensa que el oráculo promete a la ciudad que custodie su cuerpo. Y el rey le asegura hospitalidad y la protección contra toda amenaza. En vano acude a Creonte y luego el propio Polinices a suplicar a Edipo su regreso. Nada puede calmar su indignación y vuelve a expresar las maldiciones contra sus hijos. Se dividirán con las armas el reino paterno y quedarán muertos uno a mano de otro. Un trueno anuncia a Edipo que ha llegado a su última hora. Eso es lo que encontré según lo que investigué. Cuidado, Denisse. Correcto. Alguien que tenga Edipo el rey para que podamos entender quién es Edipo. Yo tengo Edipo el rey, dicen. Ya, señor André, entonces dale. Deja de compartir, Denisse. ¿Cómo de compartir? Hay por ahí un botón que dice dejar de compartir. Sí, gracias. Gracias. Ya se ve. Dicen, no sé qué está pasando. Así me sale, por favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. ¿Cómo la alejo? Muévelo. Espera, espera. Espera, espera. Ya, ya se, ya se ve. Ya, a ver. Espera, espera, espera. Es que tengo la computadora del siglo pasado, dice. La laptop. Espera. Solo muévale, con el cursor muévale a esa ventana por afuera de ahí. ¿Con cuál cursor? Ah. Con el mouse. Sí, sí, pero no. Espera, espera. Espera, espera. Ahí está. ¿Sí o qué? ¿Sí se me dicen? Sí, sí, ya le veo. A ver, Edipo el Rey. Edipo el Rey de Sofocles es una de las obras clásicas de teatro griego, cuya importancia es capital para la civilización occidental. Además de constituir una pieza maestra desde el punto de vista teatral, Edipo el Rey representa una serie de conflictos humanos y valores sociales que son considerados arquitécticos desde el punto de vista psicológico y sociológico. Espera, dice. Resumen de Edipo el Rey. La peste se ha desatado sobre Tebas y el pueblo está muriendo en su depresión. Todos acuden al Agora para pedir la intervención de Edipo el Rey. A fin de comprender la causa y remedio de tan terrible falajelo, Edipo solicita la ayuda de Creonte, hermano de su esposa Yocasta. Aquí, tras consultar el oráculo de Delpos, Creonte le informa que la peste es el castigo de los dioses por el asesinato de Delayo, el Rey de Tebas, a quien Edipo nos llegó a conocer. Por lo tanto, hasta que el responsable no expíe sus culpas, la peste seguirá azotándola a la ciudad. Edipo ordena una investigación y exhorta al pueblo a entregar al culpable. Entre tanto, el Rey consulta al ciego Tiresías por consejo de Creonte. Tiresías le hace saber a él sobre el asesino de Delayo y que además vive en un sexto con su madre, Yocasta, Edipo, que tiene por hijo de Polivio, Rey de Corintio y Minerva, de Doría. Concluye que Creonte se han confundido de Tiresina por destronarlo. Ante la terrible verdad de Yocasta se suicida, Edipo, consternado, decide romper sus ojos con los bochetes del vestido de Yocasta, de modo que cuando muera no pueda mirar a sus padres a los ojos en el Hades. Ciego le pide a Creonte que lo expíe, de modo que Edipo se condena a vivir para siempre como un extranjero desprovisto de todo poder, afectado y considerado. Los personajes tenemos a Edipo el Rey de Tebas, un sacerdote de Zeus, Creonte cuñada de Edipo, Coro de Anciano de Tebas, Corifeo, Tericea adivino, Yocasta reina de Tebas, un mensajero, pastor, un pastor y otro mensajero. Ah, ya. Las obras del rey se estructura en un solo acto respecto al principio de unidad de tiempo y unidad de acción, del cual Aristóteles hablará en su poética, aunque la obra contiene ocho episodios, todos estos se suceden y conectan uno con el otro en una sola línea temporal. A ver. Por desconocimiento y absoluto. Aquí tenemos al Edipo el Rey, al que hizo la S. Yalicen. Ya. Siga. Licen, usted dijo mi nombre antes. Sí, Leslie. No, 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 no lo escuché, pero, ¿puedo exponer yo? Dele. Ya, pero, primero, ¿me puedes hacer? Voy a entrar desde otro dispositivo, por favor, sí. Ya. Alguien que tenga abierto hasta que entre, Leslie, por favor. Eh, yo, Lizen, pero yo también puedo entrar desde otro dispositivo, porque ya tengo abierto. No, Lizen, pero ya tengo abierto, solo aplasto por ahí a entrar, por favor, sí, ya le digo, ya. Por favor. No, 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 no. General de ahí. Gracias. 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 Eteocles, hijo de Edipo, mensajero explorador, coro de doncellas tebanas, Antígona, hija de Edipo y Herando. A ver, el argumento. En la ciudad de Tebas, situada por las fuerzas aliadas de su hermano Polineses, Eteocles recibe a un mensajero explorador que le confirma un inminente ataque. Esta noticia hunde en la depresión al coro de las doncellas tebanas. Eteocles la reprende duramente por su reacción y anuncia que pondrá a hombres a custodiar cada una de las siete puertas de la ciudad. Las jóvenes imploran la ayuda de los dioses y reflexionan sobre los desastres ocasionados por las guerras. Llega el mensajero, el cual va anunciando uno tras otro cuál es el héroe invasor al que le ha tocado atacar cada puerta y lo describe. Eteocles responde generalmente descalificado al oponente y presenta al guerrero tebano que se le enfrentará. La última puerta será atacada por Polineses, así que Eteocles decide encargarse de él. El coro se queda recordando con angustia el origen de los hermanos y la maldición que pesa sobre ellos. Vuelve el mensajero para proclamar que la ciudad se ha salvado, pero que los hermanos han muerto uno a manos de otro. Antígona y Ismene se lamentan. El heraldo anuncia que Polineses no recibirá sepultura por la decisión del Consejo del Pueblo y Antígona manifiesta su oposición a este decreto. El coro se divide en dos semicoros, uno que sigue en procesión al cuerpo de Polineses y el otro que acompaña a Eteocles. Estos, a ver, yo investigué y investigué los siete invasores que iban a invadir a Antebas. El primero es Tideo, que había insultado al divino Argivo Anfearo para tratar de evitar el ataque. Va a atacar la puerta, atacaba la puerta de Preto. Ante él, Eteocles opone a Melipo, uno de los hijos de Astaco. Campaneo, menospreciando a los dioses ante la puerta de Electra. Polifonte es el caudillo tebano que va a combatir contra él. Eteocleo, que también menosprecia a los dioses, está frente a la puerta de Neistia. Megareo será el caudillo tebano que se enfrente con él. Ipomendonte, guerrero corpulento y que lleva un escudo donde se representa Tifón. Ataca la puerta de Atenea, Onca. Iperbio, que porta un escudo donde está representado Zeus, es el guerrero que opone a Eteocles ante él. Partenopeo, que procede de Arcadia, es el que está situado frente a la puerta de Boreas, que estaba junto a la tumba de Anfión. Ante él será actor el tebano que opondrá sus fuerzas. Anfiaro, el divino, el adivino está ante la puerta homoloide. Insulta a uno de los suyos, tideó y reprocha a Polineses la decisión de atacar la ciudad. Pero él se ha comprometido a luchar con los agribios y se dispone a ello a pesar de que sabe que morirá. Las Teneces es el elegido por Eteocles para oponerse a él y obviamente Polineses será el ataque de la última puerta y pide a Gritos poder luchar con su propio hermano para matarlo o desterrarlo tras vencerlo. Eteocles decide enfrentarse el mismo contra su hermano. Y ya, ya acabé. Las fuentes fueron Teoc Press, Biografías y Vidas y Lectura Alía. Gracias. Ya, listo, muy bien. Se avanza a la otra sala, por favor, Leslie, porque ya queda menos de un minuto. Gracias. 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 Gracias.